photo show nos permite modificar algunas preferencias que vienen activadas por defecto que vienen ya de fábrica estas modificaciones se pueden realizar para dar un mejor manejo algunas herramientas a la hora de realizar un proyecto bueno en este vídeo vamos a ver cuáles de ellas se pueden modificar nos vamos a ir aquí a la barra de menú aquí en edición vamos a dar clic y vamos a localizar preferencias en preferencias vamos a dar clic aquí en generales qué podemos modificar aquí en generales yo modifique son animado el cual venía activado y active el son con rueda de desplazamiento esta modificación la realice ya que mi mouse en el centro trae una rueda la cual me va a permitir usar el zoom sin tenerlo activado como usted puede ver aquí en la barra de herramientas no tengo el zoom activado y lo puede usar con solamente girar la ruedita de mi mouse con un movimiento puedo hacer un acercamiento de la imagen y hago el movimiento con sentido contrario voy a dejarla damos clic aquí en este punto vamos a sostener el mouse ahí y vemos cómo puedo hacer un acercamiento donde tengo el puntero del mouse con este objetivo fue que hice el respectivo cambio si usted tiene el mouse con esta rueda le sugiero que haga esta modificación para dar un mejor manejo de esta herramienta y ahorrar tiempo nos vamos a ir aquí a interfaz en interfaz nos permite modificar el color del fondo de esta pantalla de esta interfaz solamente con dar clic aquí en este cuadro o en los cuadros de colores puede ver cómo toma el color del cuadro señalado ya cada quien cada uno de ustedes tomará el cuadro del color que más le convenga que podemos modificar aquí el idioma de la interfaz tenemos español solamente me permite aquí en mi caso modificar español tengo español dejaremos español nos vamos a dar clic aquí administración de archivos opciones para guardar archivos desde esta plaza chita podemos modificar alguna de las opciones usted desee extensión de archivos usar mayúsculos usar minúsculos a la hora de guardar un archivo tengo activada un tercer una tercera casilla que aquí puedo modificar este valor en minutos photoshop automáticamente le va a recuperar información de un proyecto en caso de que usted se le apague su pc o este programa te deje de funcionar usted puede modificar este valor y a partir del valor seleccionado photoshop le va a guardar información nos vamos a ir aquí a rendimiento aquí en rendimiento nos enseña o nos deja ver cuatro cuadros como usted puede ver cada vez que yo hago el recorrido con el cursor con el puntero en la parte de abajo aquí en descripción me da información a que se refiere cada cuadro aquí en el uso de la memoria 1573 megabytes en la memoria disponible ran que tengo en mi pc es lo que tengo disponible de memoria ram en el momento en mi pc el 70% y lo que se le permite a photoshop que utilice de la memoria que tengo disponible de la memoria ram este valor se puede modificar desde esta casilla desde este punto menos de signo menos o de este signo más o de aquí de esta flechita tengo el 70% voy a dejarlo en 70% y nos vamos aquí al siguiente cuadro aquí podemos ver que tenemos activada esta casilla de la partición c y la partición c es la que más espacio disponible tiene photoshop es un programa que requiere suficiente memoria ram en caso de algún proyecto photoshop requiere más memoria disponible del arranque se le ha permitido si este programa requiere más memoria va a tomar espacio disponible de la partición que tengo activada la va a convertir en memoria virtual ese es el objetivo de activar una partición con el más porque el que tenga o la que tenga más espacio libre disponible usted puede modificar la partición donde crea que más espacio disponible tenga para que photoshop haga el respectivo movimiento aquí en el tercer cuadro no vamos a modificar nada aquí en el tercero nos permite ver la tarjeta de video que tengo en el momento en mi PC, vamos a ir aquí a cursores, aquí vamos a modificar el color dando clic aquí en este cuadro y vamos a seleccionar el color que usted desee, bueno yo en este momento voy a dejar el rojo, doy clic aquí y doy clic en ok, nos vamos en transparencia y gama, en transparencia y gama podemos ajustar el tamaño de la cuadrícula, como usted puede ver esta es la cuadrícula de la transparencia y gama que tengo en este proyecto o en esta imagen en el momento, esta cuadrícula se puede modificar dando clic aquí, podemos seleccionar, como usted puede ver se modificó el tamaño y aquí a la derecha tengo un cuadro donde me permite ver los cambios que estamos realizando, aquí tomo el tamaño mediano, el tamaño grande, lo mismo sucede en la parte de atrás de esta imagen, también podemos modificar el color de la cuadrícula, Photoshop nos trae por defecto estos colores dando clic aquí en la flechita podemos abrir el cuadro de colores y podemos seleccionar el color que usted desee, en caso que usted no desee ninguno de estos colores que Photoshop trae por defecto podemos dar clic aquí en cada cuadro, dando clic en cada cuadro se me va a abrir nuevamente la paleta de colores y podemos seleccionar el color que usted quiera que usted desee, como usted puede ver tomo el color seleccionado aquí y lo mismo aquí en el cuadro de visualización, lo mismo sucede con el siguiente cuadro, podemos dar clic aquí, se nos va a abrir la paleta, podemos seleccionar el color y dando clic aquí en ok, toma el color que hemos seleccionado bueno, yo voy a dejar el que trae por defecto Photoshop, unidades y reglas, aquí el único cambio que vamos a realizar es aquí en el primer cuadro, que si Photoshop trae otro valor vamos a seleccionar pixeles, los otros valores numéricos como son 300 pixeles para impresión y 72 pinceles sobre pulgada para pantalla, nos vamos a ir aquí a guías y cuadrículas, aquí en guías y cuadrículas lo único que vamos a modificar es el color de las guías, dando clic aquí o aquí en la flecha se nos va a abrir el cuadro de colores, vamos a dar clic aquí y como usted puede ver hemos modificado el color, aquí en guías también podemos modificar el estilo, aquí tenemos líneas y líneas discontinuas, como usted puede ver tomó otra forma, lo mismo lo mismo sucede aquí en guías inteligentes, las guías inteligentes en un vídeo más, más adelante les estaré explicando para qué sirven, cómo crearlas y cómo eliminarlas, cómo eliminar las guías inteligentes, como usted puede ver tengo un color y este color en las guías lo podemos modificar, ese color de las guías inteligentes lo podemos modificar de este cuadro como hicimos anteriormente y seleccionamos el color de su agrado, aquí en cuadrícula solamente modificaremos que si no tienen este valor, vamos a tomar el valor de 100 píxeles, este valor lo tomaremos para que más adelante en la cuadrícula ustedes tengan el mismo valor que yo voy a tener durante los vídeos, nos vamos a ir aquí a plugins, aquí no vamos a adentrar en detalles o no vamos a modificar en absoluto, ni lo mismo en textos, ya teniendo la respectiva modificación, de las anteriores preferencias vamos a dar clic aquí en ok, esa es la forma de cómo modificar algunas preferencias que photoshop trae para nosotros dar un buen manejo a algunas herramientas que podemos hacer, si no llamamos a ustedes, no tenemos la misma herramientas de